La primera sorpresa que encenderá el escenario. Tiene que ser acompañada por algo más. ¿Cuál será la primera sorpresa que encenderá el escenario? Así que seguimos, por favor. Sara y yo. Con Diamantina. ¡Diamantina! Yo no podía juntar a alguien débil con Shams por lo poderosos que son y por lo dinámicos que son. Va a ser sumamente interesante verlos a los tres. El amor de Alex Sintek es la canción que decidimos... Durante los ensayos, Sara y Joe se concentraron en hacer el arreglo musical de la canción que les asignaron. Y ahora están por presentársela a su coach y a Mario Dom. Las cánceres. Somos culpables, pero somos vulnerables. Diamantina, calladita, calladita, pero prepárate. Porque lo que tiene para el escenario es pura magia. Siempre competir contra dos personas que están completamente bien compenetradas es difícil porque intimidan. Y Diamantina le es muy bien. No mueve el amor sin ti. Todo está tranquilo. Sara y yo contra Diamantina del equipo de Ricky Martin. A Mario Dom. Adelante, Mario. Ayer pensé que eran dos contra uno, pero hoy Diamantina cantó maravilloso. Chicos, no me preocupa quién se quede porque me preocupan ellos porque va a haber bastantes botones queriendo robarse. Y ahí yo voy a ser. El que... Y ahora sí estás feliz, Ricky. Ya se le quitó la cara de preocupación. No, totalmente. Si hicieron mitad del trabajo conmigo. Yo sé que mi equipo Ricky se queda en el show. Así que estoy bien. Entonces sí, Ricky. Ahora sí. Necesito que me digas el nombre del ganador o los ganadores de esta batalla. ¿A qué fue la presentación más débil esta noche? Yo me quedo con Sam. Yo me quedo con ustedes. ¡Para y yo! Son los ganadores de esta batalla. Y sí. Robo está disponible para Robo a partir de este momento. Tienen cinco segundos. Ricky, reaccionado, muchachos. ¡No te vas de la voz! A ver. Yuri también apretó el botón. Yuri y Ricky han apretado el botón de robo. Sí. Apretaste. Vale, vale, vale. Qué bueno. ¡Mana! Sí, dentro de la competencia. Tenía así como que... ¡Ya! Ya no me aguanto. ¡Ah! Eso sí. Y eso es un orgullo. Claro, claro, claro. Pero no sabía que Ricky se... Polo, antes de tomar tu decisión, ¿qué te parece si escuchamos los argumentos de los dos coaches? Por favor. ¡Ay, Polo! Nos pusiste a parir chayotes y con espinas. ¡Que aquí está la jarocha y Puerto Rico presente! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suave! ¡Venga! ¡Azota viento de agua! ¡Arroz! ¡Qué carne hay! ¡Qué calor! 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 Me gustó mucho lo que hiciste en el escenario, lo dije desde el principio. Y si vienes conmigo, sería cuestión de sentarnos y que tú me digas. Tú dime qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú necesitas en este momento de tu vida, de tu carrera, para seguir adelante. Y nos ponemos creativos. Me gustaría de verdad tenerte en mi equipo. No hay nadie como tú en mi equipo. Yo estoy aquí como fan, man. Ojalá que vengas con Equipo Ricky. El control lo tienes tú. El control de tu carrera lo tienes tú. A mí me tendría solamente para darte los consejos necesarios. Vete con Ricky. Está listo para tomar riesgos en su equipo. Y ya tiene los nombres de quienes formarán la última batalla de esta noche. Siguiente batalla. Sílvia. Sílvia. Y Damiana. Es una mujer. Es una batalla de divas. Es una batalla donde yo sé va a haber mucha pasión, va a ser muy intensa. No nada más eso. Son dos mujeres muy poderosas, con unas voces muy importantes. Y estoy seguro que va a ser una batalla mágica. La batalla de las divas. Ellas no se llaman muy bien. Ellas no se llaman muy bien. A veces. A veces. No tengo valor. No tengo valor. No tengo el valor. Ahora sí vamos al equipo Ricky. Obviamente me gustaría empezar contigo, Mario. Confusión total, ¿eh? Porque sí, las dos están maravillosas. Me encanta el timbre de Daniela cuando va a los agudos. Me gusta mucho su control. Pero Silvia tiene una bazooka en su garganta. Y hizo que todo el mundo se levantara. Pero si logra Silvia tener el control que tiene Daniela, sería muy cool. Pero aquí la decisión la tiene el maestro Ricky. Ven, Daniela conmigo. Silvia conmigo. Ricky, no está fácil para ti. ¿Quién es la ganadora de esta batalla? Aquí te cambia todo de un segundo a otro. Uno tiene una idea, un plan. Uno piensa que algo va a pasar y luego no va a pasar. En los ensayos, yo le dije a Silvia, Silvia, a veces menos es más. Y es muy importante el control. Y yo vi que tú me entendiste y de momento te vi forzada en los ensayos. Y yo digo, yo no sé cuál es la estrategia de Daniela. A lo mejor ella está siendo un poco calladita y está dejando lo mejor para el escenario. Y bueno, también vale porque cada quien juega como le convenga. Necesitamos saber tu decisión, Ricky. La cantante que se queda en el equipo Ricky se llama Silvia. 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 Silvia, sigue dentro del equipo Ricky. Ve a abrazar a tu coach. Silvia. Te duro lo mejor. Gracias. Te duro lo mejor. Vamos a seguir trabajando. Gracias. Ok. La que queda disponible para robos. Tienen cinco segundos sola. Señores, ella tiene que estar en este escenario. Les pido por favor que la mantengan. Ella es una diosa. Uno tiene días o no tiene mejores días que otro. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Julián, decidió! La dinámica que vamos a hacer ahorita se llama mito-realidad. Venga. Justamente les voy a leer algunas cosas que se han dicho en redes sociales y también que me han preguntado a mí en entrevistas. Ustedes dirán, ustedes dirán. ¡Sas! Órale, atácate. Julián, mito-realidad. Se dice, se dice que eres muy corajudo y que te la pasas de pleito con tus fans. ¡Ah! ¡No, Julián, te quiero mucho! ¿Quieres pegarme ahora? Bueno, vamos a poner así las dos. ¡Ah, de pleito! No, 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 no. Soy muy corajudo, sí, cierto, cuando las cosas no están bien, cuando no salen bien las cosas, pero que sea batalloso con la gente que me apoya y todo eso. Mire. Mire, mito. Díganme la verdad, ¿hay amor entre Laura Pausini y Yuri? Ya mejor no digo nada porque se va a parar y me va a pegar. O sea, ella llega a México y me dice, ¿cómo se dice cuando uno habla mucho perica? Ya. Entonces el otro dijo perica y entonces todo el mundo me dijo, perica, no, de esa perica no. Perica, perica. Bueno, eso no lo sé. Churi, yo no sabía que eras drogadicta, pero ¿qué les pasa de veras? Esta ha provocado esto. ¡Ay! Mito porque la verdad es que ella me ha enseñado una palabra que es amistad, no es perica. ¡Eso es todo! Se dice que alguien de aquí, un famoso comediante que le pidió matrimonio, fue Jim Carrey el que le propuso matrimonio a la persona que está aquí. Y es a Laura Pausini. Entonces, mito, realidad. Laura, te la tenías muy guardadita. ¡Realidad! ¡Ella! ¡Ah, ella! ¡Es una hermana! Espera, ¿y no nos puede? ¿Sí? Espérate, que no nos podemos quedar ahí. No, sí, que nos cuente. ¡Que nos cuente! ¡Que nos cuente! ¡Es que te la tenías muy guardadita! ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Tuve la suerte de ser invitada al matrimonio de Bárbara Streisand. ¡Wow! Y ahí él me dice, ¿por qué cantas en italiano? ¿Por qué cantas en español y no cantas en inglés? ¡Claro! Y yo le digo, porque yo soy latina. ¡Wow! Y él me ha dicho, quiero casarme contigo, así que tú tendrás la carta verde, así que tú puedes cantar y vivir conmigo aquí. Era una broma, por supuesto. O sea, ¿qué? Realidad. Ricky Martín, se dice que en un programa español lo escondieron para dar una sorpresa a una fanática. Sin embargo, la fanática llegó a su recámara y sin darse cuenta que habían cámaras, empezó a hacer cosas imposibles de mencionar. ¡Pero es verdad! Ah, pero fue en España. Es que había otro por acá, había otro en México que se decía hace mucho tiempo. No, es que al decir España cambiaste todo, así que fue mito. ¡Ah! 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 ¡Sí, ahora sí nos vamos a conversiones. En España no pasó, pasó en otro lugar. ¡Gracias!